Es la herramienta con la que en los últimos cuatro meses el Banco Central ha tratado de inyectarle dinamismo a nuestra economía. El organismo volvió a recortar la tasa de interés en su última reunión de política monetaria y la ubicó en 3%, su nivel más bajo desde noviembre de 2010. Era algo que el mercado estaba esperando, una política monetaria expansiva, que justamente se suma a lo que hemos planteado en el presupuesto 2015, una política fiscal expansiva, contracíclica, para justamente dinamizar la economía. Una medida que se ha traducido en que los créditos que ofrecen los bancos estén en sus tasas más bajas de la última década, cifras que según los expertos no deberían seguir reduciéndose. No debería haber un traspaso mayor de esta baja en el cortísimo plazo. Ahora sí se debería comenzar a reflejar todos los ajustes que desde hace más de un año el Banco Central ha estado haciendo. Los bancos también van a tener mucha reticencia sobre a quién le prestan, entonces hay que estar en una posición relativamente sólida. Lo que estamos viendo es una desaceleración importante del crédito, que también tiene que ver con la caída de la tasa de inversión. Porque no son solo las grandes empresas las que invierten, también son la gente como tú y yo que se compra una casa. Política expansiva por parte del Banco Central, que en palabras sencillas, significa que endeudarse es más barato y por consecuencia más atractivo. El hecho de que las finanzas sean baratas y abundantes es condición necesaria para la inversión, pero nunca ha sido condición suficiente. Entonces, si bien estoy de acuerdo con esa política, esperar que eso reactive la economía, yo creo que es un poco de optimismo. Y si bien la mayoría del mercado concuerda en que el organismo emisor no tiene más espacio para seguir bajando la tasa porque puede incrementar la inflación, hay algunos expertos que difieren. La economía está muy desacelerada todavía, muy fuertemente desacelerada, y la inflación, como digo, se va a bajar muy fuertemente también a partir del segundo trimestre del próximo año. Y eso debiera estar en el horizonte del Banco Central y yo pienso que más temprano que tarde van a considerar eso y deberíamos tener bajas adicionales de tasa. Dudo mucho de que este sea el último esfuerzo, simplemente porque las perspectivas económicas no son tan halagüeñas como aparecen en el presupuesto. Un presupuesto que se calcula con un crecimiento de 3,6% en 2015, cifra que algunos ya consideran difícil de alcanzar. Ana Luisa Lira, CNN Chile.